La vida es muy bonita y yo la viví a mi modo A veces andaba arriba, otras veces entre lodo Pero a todos algún día se nos acaba ni modo Stacy Adams o Cortés, también botas de vaquero Una gorra de los doyers o de ranchero un sombrero Siempre bien vestido el hombre y no lo niego mujeriego Adiós mi lindo Chicali, también ciudad de Belgares Los Ángeles y sus calles no volverán a mirarme Y prisiones federales ya no podrán encerrarme Adiós toda mi familia y mis hijos que tanto adoro Ya no quiero verlos tristes, los quiero alegres a todos Soy como soy, siempre dije y siempre fui el gato loco En la vida no fui un santo, pero tampoco fui un diablo Alegre y enamorado, decidido y aventado Siempre bien tumbado el vato y el cuerpo todo tatuado Recuerdenme con canciones De esas que más me gustaban La cárcel de Cananea Siempre me llegó hasta el alma Pues cuando yo estuve preso En mi celda la cantaba Jesús Abril Amador Mi nombre y mis apellidos Un saludo pa' los Vega Fueron mis grandes amigos Junto a mi cuñado Víctor Desde el cielo a todos cuido Adiós toda mi familia y mis hijos que tanto adoro Ya no quiero verlos tristes, los quiero alegres a todos Soy como soy, siempre dije y siempre fui el gato loco Algún día nos vamos a reunir todos Voy a dar un pormenor De lo que a mí me ha pasado Que me han agarrado preso Siendo un gallo tan jugado Que me han agarrado preso Siendo un gallo tan jugado Me fui para el lago aprieta Ahí no me conocía Y a las once de la noche Me aprendió la policía Y a las once de la noche Me aprendió la policía Me aprendieron los chirifes Al estilo americano Como era hombre de delito Todos con pistola en mano Como era hombre de delito Todos con pistola en mano La cárcel de Cananea Está situada en una mesa Despedida no les doy Porque no la traigo aquí Despedida no les doy Porque no la traigo aquí No le doy No les doy No les doy